El mensaje que yo les enviaría a la población de los Estados Unidos es que por favor se solidaricen con el dolor que existe entre las familias de los periodistas asesinados en México y los cuales aún buscan, aunque sean, un aliento de justicia, lo cual no existe, por el contrario.